Tenemos nuevas noticias y es que la revista B-Jump ha anunciado que habrá otra película de Dragon Ball Z. ¿Qué? Estoy en problemas. Se tiene planeada para la primavera del 2015 en la cual se dice que Akira Toriyama estará muy involucrado en esta película, ya que será el responsable del guión, de la historia y del diseño de los nuevos personajes. Toriyama en la entrevista que le realizaron comenta que al igual que la última película, esta contará con una nueva historia. Lo que prometió es que habrá más escenas de acción y que la historia será muy entretenida. Al parecer la última no fue del gusto de muchos porque se esperaban un villano pues un poco más serio que no fuera tan cómico, pero para esta película aún no ha revelado nada más, todo aún sigue siendo un secreto. Al final de la entrevista Toriyama dice que confía en sus fans y que está seguro que se divertirán mucho. Esta información es muy fresca así que aún no hay muchos datos. A finales de este año irán revelando más información y unas cuantas imágenes para que estemos atentos de esta nueva entrega. ¿Qué te parece? ¿A ti te gustó o te divertiste con la última película de Dragon Ball Z? Deja en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!